Me cago en la leche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy MarioWG y chicos en este vídeo os voy a enseñar una baraja con el minero, una baraja exclusivamente con el minero El minero es la primera carta legendaria que me tocó y bueno, la única legendaria que tengo Y la verdad es que la he estado probando, esta baraja me funciona bastante bien Esta baraja serviría para arena 7, que es la que estoy yo, incluso si apuramos, para arena 8 Es una baraja muy sencillita y que funciona muy bien, vamos a explicarlo Lo primero sería la carta minero, obviamente, porque es una baraja para el minero Luego tendríamos la valquiria, que la valquiria básicamente va a ser nuestra carta tanken La carta que va a limpiar unidades pequeñas, ¿no? Como puede ser el ejército de esqueletos y demás Luego tendríamos el baby dragon, que últimamente está muy bien y lo usa mucha gente y la verdad es que pega bastante Y yo le recomiendo totalmente También tendríamos al mago, es una carta que a mí me gusta mucho y casi siempre meto mi baraja También tendríamos al montapuercos, que iría muy bien con el minero para lanzar minero y montapuercos Podríamos llegar a la torreta muy rápidamente y bajarle vida Luego tendríamos la típica descarga, que sería para matar hordas de esbirros y parar unidades Luego también tendríamos la bruja, que va bastante bien con el mago Si tiramos mago y bruja vamos a tener bastante daño en área Y luego, sobre todo, bastante importante la carta bárbaro La carta bárbaro básicamente nos va a servir para limpiar unidades grandes Unidades tanques, como puede ser el golem, como puede ser el gigante, el esqueleto este con la bomba O sea, necesitamos esta carta sí o sí Así que nada, vamos a probar la baraja en el juego, a ver qué tal será Bueno, vamos a probar la baraja con el minero, a ver qué tal está Vamos a intentar ganar la partida Yo normalmente a mí me suele ir bien con esta baraja, así que vamos a ver Vale, es nivel 8, yo soy nivel 8 también Vale, perfecto Yo suelo empezar sobre todo con una valquiria por detrás, o con un mago por detrás E intentar avanzar lo máximo posible Pues intentar runear el máximo de tropas posible, ¿no? Así que sacamos la valquiria por aquí, que va a ser nuestra carta, que va a ir siempre de frente Va a ser el tanque Bueno, sacamos el mago por aquí para limpiar esto, porque esa carta también suele hacer bastante daño Y ahora vamos a empezar lanzando la bruja detrás, para que haga un poco de defensa Y podemos tirar, por ejemplo, por aquí la descarga para hacer un poquito de daño a ese Ahí está Y bueno, vamos a conseguir bajarle un poco de vida a esa torreta, así que está bien El mago va a atacar por ahí, vale, perfecto Vamos a sacar el baby dragon por aquí Para hacerse esa valquiria rápido Vale, yo creo que nos la hacemos rápido Ahí está Va a pegar un par de leches, no pasa nada El baby dragon va a atacar en área, así que se lo va a hacer fácilmente Cuidado con la bruja por la derecha Vamos a sacar la valquiria en modo defensivo, perfecto Ese baby dragon yo creo que va a llegar, va a darle un par de leches Así que perfecto Vale, vamos a intentar ahora hacer un ataque con minero Por ejemplo, como la valquiria está muy avanzada Ahora es el momento de sacar el minero La valquiria está tanqueando, así que con el minero lo sacamos por aquí Hay que tener cuidado ahora porque nos tenemos Dejamos esta torreta un poco vendida Bastante vendida diría yo Y se la van a hacer muy rápido Pero bueno, ese minero yo creo que se la acaba haciendo A ver si se la hace Se va a quedar a nada de vida 64 de vida Bueno, no pasa nada Vamos a pararle a este con descarga Ahí está el gigante fuera Vale, esos espeletos no van a llegar más Vale, esa torreta ya la tenemos casi hecha Ese con un minero perfectamente va a llegar a la torreta Vamos a reunir un poco de elixir La clave es quedarse sin elixir, obviamente Si te quedas sin elixir, mal vamos Va a sacarme la bruja Bueno, yo le saco la bruja Hacemos un intercambio Aunque tiene la bruja nivel 3 Y eso no me gusta mucho Pero bueno, sacamos la valquiria por aquí Ahí está Limpiamos un poquito en área Ahí está Bajamos rápido la valquiria y la mortera La valquiria es una carta que costa muy poco Y pega bastante A mí es una carta que la verdad es que me gusta mucho A ver si llega esa bruja Y si no, pues acabamos con minero y ya está Intentamos llegar con el minero Y nos cargamos esa torreta y ya está, fuera Vale, vamos a acabar con la valquiria Vamos a sacar los bárbaros Aunque mejore bastante la valquiria Pero bueno, es la carta que tengo Vamos a sacar el baby dragon por aquí Vale, tenemos el elixir por 2 Normalmente cuando tenemos el elixir por 2 Salimos beneficiados normalmente No digo normalmente porque nunca No siempre es así Bueno, vamos a empezar ahora un ataque por la izquierda Él viene con todo también Mucho cuidado Vamos a sacar la bruja que haga un poco de daño Bueno, baby dragon va a hacer bastante daño también Sacamos la valquiria por aquí Vamos a sacar también el minero que vaya para adelante Yo creo que eso no lo hacemos rápido Ahí está, vamos a sacar esto por aquí Los bárbaros van a hacer bastante daño Hacemos aquí una descarga Lo paramos Vale, he tirado la descarga un poco tarde No pasa nada Vale, y ahora me llega el momento de atacar por la izquierda La valquiria está tanqueando como siempre Así que sacamos eso por aquí Sacamos el montapuergos por aquí Y yo creo que no la podemos hacer la torreta perfectamente No, no nos va a dar tiempo Pero bueno, la vamos a dejar bastante jodida de vida Ahí está Tenemos que se queda con 400 de vida Y vamos a continuar por la izquierda Sacamos el mago por aquí Vamos a sacar ahora la valquiria en la cara Cuidado, no nos va a dar tiempo Vamos a sacar el baby dragon también El baby dragon no es una carta que tanquea y pega en área La verdad es que está bastante bien Ahí está Vamos a aguantar un poquito por ahí Sacamos la bruja por si acaso Que ataque un poco por la derecha Ahí está Nos cargamos a eso Perfecto Ahora hay que tener cuidado con estos Así que vamos a sacar los bárbaros por aquí Nos hacemos ese gigante rapidito Ahí está Y ahora vamos a empezar con un ataque por la izquierda Eh... A tope Vamos a ver Ya tenemos los bárbaros ahí Simplemente ahora vamos a sacar el minero Bueno, vamos a sacar otro mago Ahí en plan súper ofensivo Cuidado con eso Vamos a sacar la valquiria Que nos va a hacer de tanque Perfecto Vamos a sacar ahora el minero por aquí Ya que la bruja está Eh... Atacando por ahí Perfecto El minero nos va a hacer bastante daño Lo vamos a sacar también el montapuercos Como os digo Montapuercos y mineros Es una buena combinación Y ahí le da el montapuercos Una hostia Perfecto Como digo Con esta baraja Es muy... Eh... Sencillo Entre comillas ganar, ¿no? Vamos siempre con minero Vamos siempre con montapuercos Y la valquiria siempre delante Tanqueando Incluso podemos cambiar alguna carta Por ejemplo También podemos hacer algún cambio Por ejemplo Poder... Por ejemplo Por ejemplo Podríamos sustituir La bruja Incluso por la furia Podríamos cambiar la bruja por la furia Y entonces Cuando la valquiria esté Delante De la torre tanqueando Tiramos minero Esto sería en elixir por dos Porque si no tenemos elixir por dos Sería un poco complicado O si no Tiramos la valquiria desde atrás Vamos recogiendo elixir Después podemos tirar el mago O si no Simplemente valquiria Eh... Tiramos minero Montapuercos y furia Y ahí estaríamos haciendo un ataque Súper ofensivo Y le bajaríamos la torreta Muy rápido Así que nada Si te ha gustado el vídeo Pégalo con el típico me gusta Suscríbete al canal Y nada Yo soy Mario Double G Y nos vemos en la siguiente Chao Mario Double G Suscríbete aquí Mario Double G Suscríbete Dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial Chao